Para Naciones Unidas, en el Paranohábitat, no existe una hoja de ruta clara y establecida sobre cómo hacerlo. En verdad, este es un proceso de aprendizaje continuo, pero eso siempre suelo usar la palabra acompañar, porque no tenemos una guía clara, pero sí hemos aprendido mucho de cómo lo estáis haciendo y de hecho eso fue recogido en la guía sobre agendas urbanas subnacionales que con la ayuda del gobierno regional de Andalucía lanzamos. Creo que fue un punto de partida en un proceso para discutir, para comenzar, para establecer los principios. Creo que la agenda consigue una cosa que es muy difícil, que es crear la transversalidad en la reflexión sobre un asunto. En este caso, cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro, nuestro territorio en el futuro. Tenemos la agenda, una agenda que tiene que ser viva, que, como he dicho antes, la pandemia nos ha presentado ciertas realidades con las que quizás contábamos, pero más adelante no sabemos cómo vamos a evolucionar en los próximos años y, por tanto, la agenda tiene que tener esa capacidad de adaptación. Pero, sobre todo, creo que tenemos que ser capaces de generar ese multinivel, esa confianza entre instituciones y con la sociedad para ser capaces de identificar, detectar proyectos que permitan cumplir los retos, los objetivos que se plantean en esta agenda. Cuando se estableció la estrategia de la agenda urbana, no se pretende inmiscuirnos en las competencias de los ayuntamientos ni mucho menos de las comunidades autónomas. Lo único que se hace es establecer una guía de trabajo, una guía que es orientativa, que otros también pueden tener sus guías, porque las guías no son únicas, ni son absolutas, ni tienen la verdad absoluta. Es una guía y, sobre todo, un proceso de acompañamiento para ayudar especialmente a muchos ayuntamientos, quizás medianos y pequeños, que tienen más dificultades en conformar esas propuestas de agenda urbana y, por supuesto, en el caso de que así lo quieran también acompañar en un ejercicio de colaboración y cooperación interadministrativa también con las comunidades autónomas. Para compartir la experiencia de Cataluña y la visión de Cataluña, nosotros, pues tengo que reconocer que no estamos tan avanzados como los compañeros del País Vasco, pero, bueno, eso en realidad sí que nos está dando una oportunidad actualmente para reconfigurar o reformular algunos aspectos de la agenda urbana de Cataluña en base a todos esos cambios y a esas aceleraciones que ha conllevado la pandemia y la forma como hemos vivido, no solo en nuestras viviendas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y como hemos vivido el territorio. Para nosotras, la agenda urbana tiene mucho que ver con el reto demográfico, tiene que ver con el desarrollo rural y nuestra agenda urbana es la Ley de Urbanismo Sostenible de Extremadura. Con el tiempo lo que queremos ir haciendo es que todos los municipios de nuestra región tengan una agenda urbana vinculada a esa Ley de Ordenación Sostenible de Extremadura. Nuestro objetivo es que la agenda surja de un proceso de co-redacción, ¿no? Estamos en todo momento hablando de la redacción participada de la agenda urbana valenciana. Hemos diseñado un modelo de participación innovador que permitirá efectuar retornos continuos a lo largo del proceso con todas las personas que participen, todos los agentes que participen en todas y cada una de las fases del proceso y hemos trabajado ya en la definición de agentes y en la conformación de los grupos motores. Tenemos que hacer instrumentos ágiles que se vayan retroalimentando de las experiencias, de otras experiencias de otras comunidades autónomas, de otros países, como se hace en el foro de ONU Habitat, que hay un intercambio de experiencias muy interesante. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Intentar hacer algo, pero instrumentos flexibles que de verdad estén cerca del ciudadano. ¡Gracias!